No tuve como empezar y como crecer Sabía que había un castigo cuando vivía con el placer Obligado siempre a estar y pa' responder La vida trae problemas pero los ojos no dejan ver No es que yo sea ciego a que a veces paso de todo ver No es que yo no lo vea que se me quiere todo esconder Mira tengo las alas pero que no quiero ni volar Mira tengo las alas pero a mamá siempre cuidar Es que vuelo a correr, se olvida al del noble Dudo que se borre, dudo que me doble Y es que cambian oro por cobre con la envidia dudo que logre Enamorado de lo que vivo agradecido de nacer pobre Empezamos en fuga, se acabó dentro de contenedores Mamá nos da un regalo y esos han sido todos mis valores No me regalan nada, todo currado con mis sudores Buscando que mi familia nunca más sufra, más no me llore Y es que así yo como soy Y es que así no voy a cambiar Y es que todos quieren mirar Y mira que no sé modelar Antes era el peor Y ahora dicen todos amar Detenido soy peculiar Es que no me gusta hablar Ojos que no ven, corazón que no siente Te falla toda la mente Ojos que no ven, pecho que rápido estalla Combatiendo mil batallas Los ojos no dejan ver 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 La vida trae problemas pero los ojos no dejan ver Ya no sé lo que es oscuro, lo que es el claro y no puedo ver Quítame la mente Quítame la mente Chména caja la fuga Sola y la bóna 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 diwele hospital ек a bícir bilang, fecha el agocón Dau un bájfa blé, redé blé, fóf Sexta'm la rabara ríbí blé, Xotabuá Tuli se festúbar bóet, tu wey tzi Sásra a fuga Y es que dárrab el caza al balén Ben el me ji baché par tere Jalo bóna un derrotre Ic el venif Jénéras ou la Qa i zi bán te B'gaté aényi, quedé besé aényi Nihasib chou t'korda a la aqla B'a la zamel Frozen vidik, enfotik Me pecan, fokkara, n'dirji projean N'aghbar, b'alma de maquotik Besachou koniou, khullitik la vedit T'la l'aykur, chouf karey, plughi, en la feteik Fijtik, sepiki, foteik T'rifar tafata, l'mar t'chouj v'la soudeik La bloudou, la hokeen T'yong j'maghi la sessila, ghezine T'ribut, chou papain, fondu kif l'Bresil Los ojos no dejan ver La vida trae problemas pero los ojos no dejan ver Ya no sé lo que es oscuro, lo que sé claro y no puedo ver Los ojos no dejan 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 ver La vida trae problemas pero los ojos no dejan ver Ya no sé lo que es oscuro, lo que sé claro y no puedo ver